Que en el día de ayer, la magistrada, me permiten un momento, Yayan, para que tratemos unos minutos, la denuncia o la expresión que utilizara la fiscal del distrito es... Ella está diciendo que recibe presiones de parte del PRM. Dice que ha recibido presiones desde que el PRM asumió el poder. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, declaró que ha recibido presiones desde que el Partido Revolucionario Moderno asumió el poder el pasado 16 de agosto. Ramos declaró que una vez el PRM asumió el poder, le presuntamente comenzaron a llegar mensajes de que iban a enviar auditores a la Fiscalía del Distrito. Dijo también que han acusado de que la señora, que trabaja como empleada doméstica en su casa, se le paga por la nómina de la Fiscalía y, según ella, eso no es cierto. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, negó anoche que desde el gobierno se esté presionando a la fiscal del Distrito Nacional para que renuncie como denunció la representante del Ministerio Público. Vamos a ver imágenes de apoyo, las declaraciones que tiene. Pero en definitiva, yo creo que son propias del cargo. Yo incluso puse en conocimiento a las autoridades. Me refiero tanto a la directora de persecución como a la honorable procuradora general de la República. Y cuando le puse de conocimiento lo que estaba sucediendo, le puedo decir que ambas se sintieron muy indignadas con todo lo que ha sido. Mira, creo que ella se excede al acusar al gobierno porque si de algo estamos claros y para muestra un botón la designación tanto de Jenny Berenice como de Miriam y que el momento de juramentación en el Palacio Nacional posterior a tomar juramento a la presidencia de la República ante la Asamblea Nacional, el presidente fue enfático, le dijo quiero antes ante el país decirle a ustedes dos, en especial a ustedes, que desde este momento quedan designadas en las que la única obligación que tienen, la única obligación que tienen es el cumplimiento, el cumplimiento de las normas que les rige el cargo. Que no tienen conmigo como presidente, así lo dijo Luis Abinader, ningún tipo de explicación en el sentido de darle explicación al gobierno sobre sus acciones que entiendan que se ajusten al cumplimiento de la constitución primero y luego de la norma. Lo único coherente que para mí la fiscal dio es que al darle parte a su organismo, a Miriam y a la misma Jenny, se indignaran precisamente porque no es posible que a partir de ese momento ella sienta presión del gobierno cuando se tiene claro que el Consejo del Ministerio Público es un órgano de la administración de ese mismo órgano que es el que tiene que ver con las denuncias, con las cosas que tienen que ver con los ministerios públicos. Si eso ha de darse, estaría dándose un mensaje muy feo a la nación luego que el propio presidente haya iniciado su gobierno con esa designación. Porque si ustedes recuerdan, salió de la asamblea, se dirigió al Palacio Nacional y Jenny como Miriam fueron las primeras juramentadas en el propio Palacio. Si lo buscan también, no podemos valer de esas imágenes, juramentación de Miriam o puesta en funcionamiento de Miriam Germán y de la misma Jenny Berenice para que se den cuenta que tiene un tanto de matiz de quien va a salir, de quien era muy cercana a quien salió de la función como fue el procurador Jean Alain y se trata de esta señora, la actual fiscal del Distrito Nacional que era de la misma composición la que crearon las mismas persecuciones la que hicieron los shows mediáticos respecto a Odebrecht que ya vemos que hay una expectativa con respecto a cinco casos de archivo definitivo que me imagino está ahí dentro de ella Temo y Valentín de lo que sacaron para que siguieran siendo parte acólitas de Danilo Medina porque eso es lo que la población tiene que entender. Independientemente la denuncia, si es así, mal por el gobierno. Pero si es haciendo una expectativa para protegerse y blindarse en un puesto cuidado con eso magistrada que ya nosotros aquí, por eso a veces creo que le he dicho a alguna persona no, aquí no hay ucurantismo en esta realidad que vive el mundo, la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos muchos medios de cómo enterarnos y cómo descubrir y cómo investigar. Y no es verdad que a nosotros nos van a imponer, nos van a seguir imponiendo fórmulas. ¿Entiende eso? Yo no sé qué piensa de allá. Bueno, en ese caso yo entiendo que la magistrada, fiscal del distrito, lo que tiene que hacer es cumplir con su trabajo. Para el cual puede decir nada. ¿Te van a presionar? Claro que te van a presionar. Igual como presionaron, por ejemplo, a los que estaban cuando llegaron lo que se fueron y así sucesivamente. Es normal. Para mí esto es más que lo mismo. Un griterío de parte de ella. Ella dice que no va a renunciar. Pues si ya usted dice que no va a renunciar, pues ya que... Aguante. Aguante. Porque usted sabe que usted pertenecía a un conglomerado, es verdad, en el cual usted se sentía cómoda. Ahora se siente un poquito incómodo. Usted tiene dos opciones. O aguanta o renuncia. Claro. Pero hágalo callada. Porque en estos shows, estos dimes y directes, no vamos a estar en este país lo que necesita es trabajar. Para desvirtuar la posición del presidente. Como que hay injerencia. Entonces, lo que usted tiene que hacer es ponerse a trabajar, cumplir y las acusaciones que le hagan, que se la demuestren. Que se la demuestren. Por ejemplo, dicen que la trabajadora suya, su doméstica, cobran el gobierno, eso está a un clip. Eso está a un clip. Por eso es que ahora hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque todo está en la red. A fulana de tal, búsquela. Con su número de cédula. Yo digo, no es ocurrantismo en esta época. Búsquela ahí y usted va a encontrar si cobra o no cobra en el Estado. Punto. Punto. Usted no tiene que preocuparse por eso. A mí me han dicho muchísimas veces, botella en este programa. Y yo lo he retado a que me consigan esa botella. Incluso de mi número de cédula, ¿qué? ¿Por dónde la van a encontrar? ¿Saben por qué? Porque yo no cobro botellas. Yo no cobro botellas. Porque sería una contraposición con mis principios. Sería. Pero, ahí está. Entonces, esto no es más que un show mediático de, claro, esto es una opinión, ¿verdad? Para mí no es más que un show mediático de la magistrada que, naturalmente, le cercaron el área. Ya no se siente protegida como se sentía antes y entonces está poniéndose alante, como dicen, donde el capitán la vea. Creo que no es más que un show mediático. Al igual que otras cosas que se han hecho también del otro lado, que son show mediáticos, como el tipo aquel que dijo que encontraron un micrófono en una jipeta. ¿Se acuerdan que le dije, muchachos? Yo le digo que anoten la fecha siempre. ¿Se acuerdan que le dije de la jipeta con un micrófono que era mentira? Búsquenme la jipeta. ¿Aparecieron eso? No va a aparecer nunca. Porque es bulla lo que están haciendo muchos de un lado y del otro. Esto no es más que una bulla de la fiscal porque es porque la dejaron sola. Te están quitando todo tu engranaje, toda tu cancionería que tú tenías. Además, te quitaron el jefe con el que quizás te sentías cómoda, ¿verdad? Como te lo quitaron, hay una reacción y es natural que eso pase. No es más que un show. Ustedes lo que tienen que hacer es cumplir con lo que la ley le manda, hacer su trabajo bien y si no renunciaron. Punto. Punto. Y con eso termino mi comentario porque no me merece profundizar en eso. Bueno, vamos a ver entonces qué nos tiene el WhatsApp.